¡Suscríbete al canal! Si les gusta el contenido, si les gusta que estemos sacando constantemente reseñas, comentarios, reaccionando a las noticias, opiniones de nuevos singles, etc. Y además de los lives, los streams, pues agradecemos cualquier cooperación que nos puedan hacer a través de el Supergracias. El corazoncito con símbolo de dinero que está ahí al lado de los likes. Muy bien, vamos a darle ahora con Atrocity. Atrocity, una banda que está activa desde la época en que hacían grindcore o más o menos un estilo muy intenso a mediados de los 80, antes de cambiarse el nombre a Atrocity. Creo que antes se llamaban Instigators. Se cambian el nombre a Atrocity y empiezan a producir un death metal de excelente calidad que hacía una perfecta combinación del estilo norteamericano con el estilo europeo. Y sacaron dos álbumes espectaculares de death metal en aquel entonces que era el Hallucinations, el cual ya tenemos reseña clásica de culto aquí en el canal, y el Todescen Sock, que se dice Longing for Death en inglés. Después de ahí empezaron a experimentar, tuvieron unas experimentaciones muy interesantes dentro del death metal gótico, industrial, se fueron inclusive hasta casi casi sonar como Rammstein, que a mucha gente no le gustó. Pero entrando los años 2000 empezaron a cambiar después de estar haciendo jugueteos con álbumes que hacían covers de canciones ochenteras, poperas, folk, etc. Regresan al death metal y sobre todo el death metal con toques sinfónicos con el Atlantis. Y después vienen a hacer trabajos de death metal sinfónico bajo una trilogía que le llamaron Occult. Ya tuve la oportunidad de reseñar Occult 1, Occult 2 y ahora vamos con Occult 3. Y señores, sin temor a equivocarme, debo de decirles que este es el mejor álbum de la trilogía. Es un álbum devastador, aplanador, machacante y lleno de una brutalidad impresionante en todo momento con los riffs. Salió el pasado 20 de enero de este 2023 a través de Massacre Records y esta banda alemana ya solamente queda Alex Krul como líder definitivo de la banda. Ya que pues el último guitarrista que tuvieron que duró mucho tiempo con ellos, Thorsten Bauer, ya no está en la banda. Actualmente solamente queda su baterista Joris como miembro de pues ya de bastante tiempo. Hay una alineación totalmente renovada en guitarras con Mickey Richter y Luke Gerhardt. Creo que así se pronuncia. Si me equivoco, disculpen. Y Andrea Naso en el bajo. Así junto con Alex Krul se completa la alineación de este álbum de Occult 3. 10 canciones, 44 minutos 29. El tiempo perfecto y son 10 canciones cuya edición de lujo también viene con las mismas 10 canciones en edición instrumental que puedes checar. Yo me concentré únicamente en escuchar el trabajo completo con vocales. La portada, para variar, nunca ha sido espectacular salvo de sus primeros trabajos, Atrocity, en portadas. Pero esta portada la verdad no me gusta mucho. Me gustó un poquito más la de Occult 2. Pero eso es pecata minuta. El álbum sigue entregando un death metal con estilo clásico, añadiendo elementos orquestales y además tiene un toque moderno que le da de lleno a todo. Es perfecto. No tenemos una sobreexageración en lo orquestal a la Septic Flesh, por ejemplo, o a la Flesh God Apocalypse. No, aquí está como pequeños aderezos dentro de las canciones. También hay muchos efectos integrados dentro del álbum, lo cual nos hace recordar viejas costumbres que se hacían en el pasado con bandas como D-Side, Morbid Angel, Carcass. Le añaden un toque especial al álbum, le dan identidad a las rolas, pero en cuanto a lo que es el festival de riffs y de grooves, esto es quítate que ahí te voy. Es una auténtica salvajada muy bien hecha. Todo el tiempo estás en headbanging con este álbum y en el momento que lo dejas de hacer es porque tu cabeza ya está rodando en el suelo. De ese nivel te la pongo. Hay toques black en algunas de las canciones, pero no son black en death metal. De repente sí integran riffs que te hacen pensar en black metal, a la Dimmu Borgir o de repente de lo que llegó a manejar en su etapa más temprana, un Cradle of Filth, por ejemplo. Hasta cierto toque gótico en algunos de los momentos más oscuros y atmosféricos del álbum. No es una atmósfera que abrume, es simple y sencillamente adornos a través de teclados, de samplers y de efectos especiales que ayudan mucho a darle personalidad al álbum. La producción, pues qué te puedo decir, es excelente, muy bien realizada, tiene mucha carne en el tono de la guitarra, hay mucha fuerza en la batería que hace un trabajo espectacular. El doble bombo magnífico, la tarola ni se diga y el trabajo en platillos es simple y sencillamente machacante. No hay momento fresa ni débil en este álbum, todas las piezas están con el ánimo de herir, de causar daño, de molestar a todos aquellos que dicen No, el death metal no es mucho lo mío, aquí está precisamente de te friegas porque es lo único que te vamos a dar. Así debería de tener el entusiasmo de trabajar actualmente una banda como Carcas, ya no lo hacen así, ni tampoco muchas de las norteamericanas. Esto está perfectamente amalgamado para darte acero puro. Las vocales femeninas también están presentes, hacen algunos coros, también de repente hay unas vocales, hay un poco menos guturales. El trabajo de Alex Cruz en sus guturales es fenomenal, es ese death metal donde no te preocupabas por ser el más chorchoroso, como decíamos en antaño la gente de Puebla. No el más profundo, no está compitiendo con vocalistas de deathcore, no. Esta es auténtica guturalidad que está haciendo esencia death. Maravilloso, aquellos que son fans de la primera época de Choc, esto les puede agradar de un Martin Bandrón, también les puede agradar de un Gorguts, también. No, 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 no. Qué bien se mantiene Alex Cruz en las vocales. Como dije, los riffs son siempre infecciosos, atacan como si fuera un avispero que alguien se atrevió a tocar y no van a parar hasta dejarte en el suelo lleno de ronchas y muriendo. El álbum tiene una calificación muy alta, por ende. Le tengo que dar a fuerzas un 9.5 y probablemente se vuelva un 10 con el tiempo. Está hermoso. A mí me gustó muchísimo el Occult, me gustó también muchísimo el Occult 2, pero este sí se los lleva. Este sí se los lleva porque siento que hay una buena renovación en la alineación. Hacía falta tener nuevos guitarristas, hacía falta nueva sangre y creo que se les dio empuje para que dieran rienda suelta a toda su agresividad. Álbum altamente recomendable y va inmediatamente de candidato hacia lo mejor del año. ¿No estás de acuerdo? Nada más chécalo, chécalo. Te invito a que le des una escucha completa y me digas que esos riffs los puedes negar. Son innegables. He dicho, señores, nos vemos la próxima. Gracias.